Todo el nuevo No, pero para vos, boludo, es... No, no, si yo a este turno... Esto es para vos, congelá la mesa, boludo Congelá la mesa Congelá la mesa, derrobo Hacer un cumple, papi Congelá la mesa y con el devorador O sea, le das 1-3 al devorador O sea, te dije que lo compres, no que me lo des Ahí te tocó igual, mirá Y das esto Comprás el devorador Y le das 1-3 al devorador y al que se come Lo que hacía yo antes, boludo Siempre en las otras play Claro, boludo Y ahora podrías congelar o no Sí, podrías congelar porque después te da gusto para hacer estas dos Eva, hacerme acordar que congele Háganme acordar que congele Háganme acordar, no ser malos Me voy a olvidar, boludo Me voy a cagar todo el fucking combo Quería cumbia Y ustedes que son Esto es brutal, esto es brutal al inicio, papi La manzanita y el devorador Brutal en turno 1 Brutal Glorioso Sus intentos fueron inútiles Dale Mira como tiemblan esas alimañas No saben nada de la escarcha Lo que pasa es que ahora si congelás O sea, ahora te va a agregar un esbirro más A vos Congelás este, se puede comer a este A este o al otro Saben que podés comprar dos Pero bueno, tenés el mismo problema Pero bueno, nada, no sé Igual No, no No sé No sé Sabes que todo para mí depende de que me salga a mí de costa 6 Espero que salga copado A ver qué hay Y nos están farmeando Que tipo de puta Aprende de tus errores Vuelve con más fuerza Baby tu sensualidad Ahora que voy a abrir el fucking opera A ver, esbirro de coste 6 de taberna ¿Qué tenemos? Bueno, bonito y barato A ver Esbirro de coste 6 Dale, poné mi lobo Corro Y el dragón está bastante bien No hay nada que me vuelva super mega loco igual Pero bueno Pensa hasta donde puedas Las cuerdas de tu valor Qué poronga, che Vamos Vamos con esto O sea, los demás son una cagada Podría esperar un turno más Pero yo creo que con esto Y metemos un par de provocares Y vamos No, no lo vale No lo vale No lo vale Amigo No lo vale ¿Quién pedo te voy a comprar A su poronga? Escuchá Tirá el poder de héroe Al más de la derecha siempre Al de la derecha de todo Siempre Pero cambiar la posición Claro Igual Vos no invocaste un carajo Pero Pero para la próxima ¿No? Para cuando invoques algo Te mandé Frank ¿En qué andabas? ¿En qué andabas? No lo vale ¿En qué andabas? No lo vale No lo vale Baby, tu sensualidad Glorioso Sus intentos fueron inútiles ¿Messi? Los seres vivos son tan frágiles ¿Qué te di? ¿En qué andabas? Estoy cansado Bueno, ya es tarde Igual Estoy cansado Que estoy Gente Cansado Papis Ah Menos mal Menos mal que le dimos Me agarró Olvide Igual menos mal que yo digo Háblenme Los gustantes Es fundamental Ustedes no me hablaron Y No, no, no Viste, pero Yo siempre digo Háblenme Porque no me acuerdo Quienes serán Realmente Eh, aguantá ¿Qué tanto le querés pegar? Mono Igual tiene nueve de vida Eh, no, no Porque hicimos cuatro Así que Se suban ustedes dos Frank está Nos faltaría uno más O sea, seríamos siete Con ustedes dos Y Frank Así que seguramente Uno más Y hacemos ocho Glorioso Sus intentos Fueron inútiles Ese esbirro Es más impresionante Que muchos Dios Sí, pero Estoy viendo Cómo hacerlo Porque también Quiero esto No Esto va a empezar A bufar Permanente Ah, cómo te lo voy a pasar A vos, boludo Esto Esto es mío Al turno que viene Puedo vender esto O bradear y comprar Ahí Ah, encima le da El renacer Todo Buena interacción Igual metimos Buena interacción Con nuestro poder Héroe Para aquí ¿Para qué mete Estos dos Al lado de estos dos, no? O sea, crack Estos ya tiran Permanente Claramente Iki Y Bro Están en un cumpleaños Estos dos Están los dos Comiendo chichito Están en un cumpleaños Mal No No ¿Qué crees, boludo? Si ponemos Los dos Tarecos Al lado de estos dos ¿A quién le quería ganar Así, mono? ¿Qué dientes Tan grandes Tengo Apoyo emocional Incluido Pero no, pasame Estos dos Y ya, boludo Claro Me conviene Esto ¿Esto te sirve? ¿Esto te sirve? ¿Esto te sirve? ¿No? Ok, ok Estamos muy sólidos Me veo muy sólido Y me veo con Con proyectos A largo plazo Corto plazo Edofino Este viene como La concha De su madre Igual, ¿no? Hay que ver Cómo está el otro Pero igual Creo que hasta Le gana a él No, 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 no No, no, no No sabemos qué no me tenia fe yo recontro bradeo ah el tema ahora es que queres algo de esto y ah y Gracias. Ah. ¿Cómo están usando ese perro del orto, boludo? ¿Están ustedes? No, no, lo hago mierda. Ah, no, lo humillo. Ah, mirá cómo cambió ahora. Ah, no, no, claro. Ah, pero lo invoca a la derecha, mirá. Palomeo. Ah, lo invoca a la derecha. Bastante feo, boludo. Bastante feo. Si vamos contra el muerto, ubradíamos, eh. Ubradíamos. Ubradíamos, vende ahí, ubradía, 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 ubradía. Ubradía, ubradía, ubradía. Ubradía, ubradía. Quedamos a tener muerto. Eso tiene. Ahí vengo. ¡Vale, Ana Marta! Gracias por ver el video. ¿Este es el primero o ese es el segundo, boludo? ¡Ah, casi! Casi nos ganan, boludo. Casi nos ganan, boludo. ¡Re greedy nos pusimos! ¿Por qué estoy en level 6 yo? ¡Ah, porque hubiera 10 para comprar el esbirro para develar un coste 5! Y bueno, ustedes saben cómo es esto, papi. ¡He hecho arder este mundo! Ese esbirro es más impresionante que muchos. ¿Por qué no contratas a alguien? ¡Por fin! ¡Un esbirro realmente poderoso! Baby, tu sensualidad... Lo que pasa es que quiero que vayan así porque quiero que este... ¡Vamos con los pibes! ¡Salimos en caravana! No nos peguen 50, no nos han vol... ¡Nada, 50 no nos pueden pegar! ¡No, no hay manera, no hay manera! La 6x6... No, 6x7... ¿Por qué me quedé? ¿42, no? Sí, sí, porque 7x7 es 49. Está bien, no hay manera que no maten. ¡Ah, no! ¡Mam, me lo parmeo! ¡Ah, no! Este es el compa. Como veo, está el fondo. ¡Oh, facilitos estos pibes, ¿no? ¡Facilitos! Lo dejamos vivir un turno más. Un turno más lo dejamos vivir. Ya, el que viene... El que viene le damos duro, si querés. ¿Por qué no contratas a alguien? De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales. Era débil. Toma... Tu recompensa. ¡Ah! 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 saca la cámara un par de fotos lo bueno es que si necesitas algo de coste 6 decime porque yo ya estoy en coste 6 lo puedo comprar y te lo puedo pasar a vos o sea eso está bueno ¿sos el Brian de siempre o sos otro Brian? ¿sos otro Brian o no? bienvenido papá porque hay otro Brian que entra pero como él tiene la fotito no tiene la B larga salvo que lo hayas cambiado si seas el Brian de siempre no me has dudas Brian ah que le pega el 36 claro no creo amigo terminamos acá para mí me valieron vergas estos pibes ok el otro Brian el otro Brian eso es lo que pasa con YouTube va para toma me interesa toma aparece el Nick me lo confundo a ver y que interesa a mí me da igual ya estoy en las dos plataformas al mismo tiempo y al final te sirvió te sirvió el Drago Mono buena pareja buena pareja de equipo no 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 no